Te van a pagar los... Según eso... Que bueno... Si... Se trata de eso... Este si quedo para que veas, te vea padejito... Si... Si... No... No... Si... 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 Ah... El mas chiquito le viene mas grandote... No, no hace falta por que... No hace falta... Oye, entonces ya había ido al muchachos a Carlos... Si, que estaba suenando... Ah... No... No... No, 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 no... Si... Si... Si, se le vea a un lado, va... ¿Eh? Que se le vea a un lado... Si... Si... No, 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 no... Ah... Ah... Lo de con esta parmelita. Ajá. Buena tu mamá. Échale tu mamá a ti. Esa es mi mamá. ¿Cómo de mamá quita? Y pues ya. Ah, se te hizo que a tu... Si, no, para que se me va a hacer... No, está bien, pues es de luchista. Este, que quiero quitar lo que dice una foto de copia. ¿No tienes otra? ¿Tiene que ser original? Sí, pues foto así normal como... No, te dejo sacarme una. Es que no tengo ya... Bueno, por lo pronto hay que meter esta foto. Sí, te voy a tener que ver. Sí, foto normal. ¿Y cuántas horas dedicas a eso? Pues el rato. Ah, el rato está a 20 kilómetros. No, pero ya tengo como quince días arreando a la gente que... Para darme estas copias tú, me faltaría mucho. Lo pronto, tú me la hiciste ya volado, pero... Hay gente que... Sí, lo que partí era era... Pues andaba con Arturo y con... Con Exxon también. Pero, ¿cómo le estás haciendo riqueza? Ah, Carlos... Escúlpame que te diga. Pero, ¿cómo le he hecho ganas y tomen en pieza? ¡Eso le gana! ¿Cómo le está y andás trabajando? Bueno, le he hecho ganas y tomen en pieza. La pena lo vamos a aceptar. Sí, pues ya le digo que ya... Ya se entró... No se desanime. No, yo tengo muchísima gente. Muchísima gente que tengo. No se desanime. No se desanime. No se desanime. ¡Se desanime! Pero el viernes ya me los voy a llevar a todos ellos a... A Iván también. Ay, qué bueno. Ay, qué padre, ¿no? No, Iván. Incluso a mi hermana Isabel también nos trae. Ay, qué padre. Ay, mi chiquito. Pues está que una buena nana. Sí. Iván me... Es que me está ayudando a todo lo de la consul también. Muy bien. Ah, el refresco. Sí, porque le mandé todo esto. Ya lo mandé por el correo. Sí. Ya todo, ya... Mira. Le dije a esta... A esta... ¿Cómo se llama? A... A... Sofía Gavarios. Uh-huh. Le dije que si no querés ver... Dije, pues... Inicé a hablar, dije. Dije, pues ahí te van a enseñar todo. Sí. Y luego es bien fácil. Le digo, mira, te... Te entretienes, te diviertes y... Y ganas dinero. Y ganas dinero. Y ganas dinero. A ver, sí. Porque... Este... ¿Cuánto le van a pagar dosis? Doscientos diarios. Dígase... Iván va a ganar como seis mil pesos, ¿eh? No, se va a hacer rico. Yo pensaba que seis mil pesos al mes, ¿no? ¿Eh? No, al mes, no. No, no. Como seis mil pesos al mes. No voy a ganar más. Ay, va a ganar más. No, no. Ella va a ganar más. Como trescientos, o un poquito de... Pero, ay, trescientos mil... ¿A ver cómo le haces para que lo junden y... ...hagan algo? Porque no más va a ser una temporada. Ya oíste, Iván? Porque luego va a decir... Porque ya ganando dinero... Ya dice que para él no va a más su... Pues qué... Ah... Para que brille tu bata. Ah, sí. Tú. No, es el que está. No, es el que está. No, parece para más. Agrégame tu bata. No, no, no. Tu bata es como... Oye, dice, pero por eso tienes tan dios. Ay, sí. Ay, bien diante. Sí, bien tremendito. Dice que es que me va a dar el otro. De más, de más, eh. Es de más. Para ver el que tiene. Nada más como un inteligente los tres. Sí. Muy inteligente. Entonces no se ve, que el mujer se le gana. Sí, y adelante. Con papá y sin papá. Pues antes Iván se le ha dormido porque él no sabe cómo buscar ni nada. Por eso se está. Pero él no busca muy inteligente. Pero él puede trabajar en el que está. Y el hijo, con la cantidad que va a ganar. Está bien, que todo lo que cuando tú haces un trabajo, se te pregunta qué. Y ojalá, el me quiere. No, primero se te pregunta. Su hija mujer es la computadora. Por eso se mantiene una mujer, eh. No, pero es que está con el que va a ganar. Pero pues no, si ya se paga la mujer. No, pues es que es porque él quiera. No, 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 no. Buena, buena, no, viejo. Si él quiere, ya esto, puede salir adelante. Si, si quisiera. Sí, si quisiera. Ay, no quiere nada. No se ponen donde trabajar, ¿no? No, 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 no. Que aquí está que tenga que comprar. Van a poner una compañía china, ¿no? Aquí, japonesa. Ah, sí, pero es la de la maquita. Pero no, 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 no. ¿De la de partes de la maquita? No, de... ¿Cómo se llama? Pues ahí te enseñan a trabajar. Si no saben, ahí te enseñan a trabajar. Y yo una vez no sabía nada de postura. Y entre a guardados, mate o a caliente. Y como... Sí, de verdad. En serio, ¿por qué no lo metes en la maquita? Es que va y que presenta ahí su... No saben hacer nada. Y yo le enseñan a uno a hacer cosas. Este niño es inteligente con el computador, ¿no? No saben de este. Sí, hasta de este, desde el chiquito hasta el más grande. Él también le mueve mucho a la computadora. Lo que tú sabes es lo que tú sabes. Lo que tú tienes en su computadora cada uno. Ah, sí. Sí, todo. ¿Ole hace una llamada? Sí, como un menoso. Bueno, pero es como a ti. ¿Y la sabes tú? Sí, porque yo. No, pero estos niños son... Dice mi cincuñado, este, Flavio. Dice, ah, que yo soy el tibuita. El mío es el tibuito, dice. No, pero esto no me sorprende. No, este niño es un cerebrito. Sí, mejor. ¿Por los dos? Los dos. ¿Usted también tiene que tener los ojos? No, no, no. Los dos. ¿Está reconociendo? ¿Los niños cada niña? ¿Se tiene la vida? Ahorita no se pueden odiar. Es todo chivo. Tiene que te mientas, pero él no. No, pero no se inclina por la novia sola. Está buen trabajo. O sea, se empiezan a mandar para que... No, luego se enamora y... No, pues ya olvidas. No, pues ya olvidas que... 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 No, pues sabe Carlos, que animó a estarle acá y ya, porque ayer ya era el último día. Ya los que manden y mañana van a pegar esto ya. No, a mí lo que me hizo, lo que me hizo, lo que me hizo a suro ya... Ya fueron los que me hizo. Para no volverle a hablar. Ay, tú estás tan rencoroso. Oye, oye Marta, yo anduve con él. Yo le dije... ¿Ya hablaste con él? No, yo anduve con él. Sí, hablaste. ¿Qué te dijo? Hablé con él y le dije, ¿qué onda tú? ¿Qué te pasa? Le dije... Yo andaba contigo y te dije cómo le hicieras y todavía me mandas así, como por un tubo. ¿Y qué dijo? Se quedó callado. No me dijo nada. Pues mira, mucha gente como que no cree en los políticos. Tienen muchos... No, ellos son este... Bueno, ellos siempre me han andado buscando la moneda de mi presa al gobierno. Entonces... ¿Quién? No, no me gusta eso. Oye, pues qué sé. Ah, Chalo. ¿Te acuerdas el de lentes? Sí. El otro mes me paró para decirme que andaba a rentarme una casa. Que... Juan Guadalupe dijo, si sabes de alguien, este... Porque la andaba promocionando para rentarlo. Ajá. Y al final pues dame el número y así te da a alguien que... ¿Se lo da? Ah, pues dile, que yo la quiero. Ah, sí, que la renta es... ¿A cómo? Que tiene... No, a mil doscientos. No, a qué tanto, ¿no? Pero tienes los dos o tres de acá más. Es que yo tengo... No, órale, anímate. Tengo este... Con todos mis moldes regados. En mi... Los... Los tomo en la casa. Y dijo que estaba muy bien la casa. Dijo, nomás que la estoy rentando barata para... Porque ya quiero que la rent... Ya quiero rentarla. ¿Y te dio su número al teléfono? Sí, el otro de Chalo. De ahí de las manos. Sí, en los Chalo. En la mano de Cristina. Sí, presta el número, hijo. ¿Parte esto? ¿Parte esto? Órale, carlos, anímate, para que ya saque tu madre donde los tiene. Ya para, no se está aguantando. Mira, es que lo hay que decir en la puta. Ay, le decimos que hablas. Ay, le callan de ser hermano. Pregúnteme acá con el... ¿Qué ves, qué ves? ¡Ay, qué diablo! Estos los dos ya andan del chongo. Yo no me dejo. No, no, no. Así estamos armando. Mira. Ya está armando todo, y toma todo. Todo lo que compra este Carlos, no compras que parece, es una residencia. Pero la mesa, está así, desde allá hasta acá. Todo. Todo. Todo está lo bueno. El comedor, el mueble, grandote. Esta madre era de él, que me lo vendió. Mira. Sí, el otro. Enorque. No, el otro que tengo está más grande que este. Y aparte, compré la quinsa ice también. ¿Una quinsa ice para qué oye? Para ir para jugar con el juego. Pero lo que pasa es que no se da cuenta de qué época está viviendo. Porque antes eran las casas grandes. Ahora ya las hacen chiquitas todas las ventas. Todo todo el tiempo. Sí, por eso a mí cuando me dice que su casa me dice, mira, qué bonita. Ya le dije a mi historia, me presume mucho su casa. Le digo, pero jamás va a ser como esta casa, la que es donde estamos viviendo. Jamás. Desde los cimientos es otro dolor. No, pero eso es de tus hijos. Sí, es de tus hijos. Pero por lo que no le llamamos. No, en 10 días. ¿Allí no lo encontramos, verdad? En donde lo encontramos. ¿En dónde, Martí? Allí en... Allí cuando había... Ya estaba con la señorita. Sí, cuando venimos por donde no... No, ni le hable. No, yo no. No vaya a estar como otra amiga que... Dios le quedó malo porque la defendía. Allí me estaba a ver a que se escondió. Estaba escondiendo. La vieja. Ah, mira, pues que sea todavía... No, qué bueno. Porque no tenía ganas de saludar. No, pues está él. Pero digo que es maleducada, aunque somos amigos de... Es que ya sabe que no la pelo. No, el baño más. Ahí está. No, no, pero te digo algo, este, bueno. No sabe Héctor porque perdió una familia maravillosa. No sabe por qué, porque yo estaba solita, porque yo todo el chico... Son muy impresionantes. Mira, yo lo conocí de chiquillo ahorita. ¿De qué tamaño estaba cuando lo conocí como ahorita? Yo estaba al chiquito, por cierto, soy de chiquillo. Y este, muy bueno, todo el tiempo, todo el tiempo, muy buena persona, muy amable, muy acento, muy cariñoso. Y de repente sale por tu amigo aquí, este, pues como barra, o... No, pues te lo cambiaste. Pero nosotros no tenemos por qué contarlo, mamá. Pues no, ahora sí que sabe Dios. Que a este, pues el... No, no, digo, pero por qué es un poco cambiazo. Pues yo le decía a usted, yo duro el amor, digo, te enamoraste mucho. Y él dice que no, yo era que no hubiera sido hoy entonces. Y casi no te lo voy a preguntar. Y ahí dice mi suegra, dice, no, pues Héctor se vincó las travesas. Ah, la mañana fue a almorzar. Y ahora, como anuncio fue compañero de mi suegra. Y siempre me daba para llevar y en la mañana fui por el mismo suelo. Y hoy, ¿qué? Pero que no me asiste. Y yo dije, sí, ahí estaba. Llegó, ahí estaba, no está bien. Y dijo, ay, mira, te lo veo, se ha ido a almorzar. Déjame, le hablo. Y no quiso ir porque estaba yo ahí. Y ya siempre dijo, no, me disculpenme muchísimo. Pero no, le dije, no quiere venir porque estoy yo. Pero no, de rato se arrepiente, sí llego. Y allá no, está faltado. ¿Qué opinan a la maestra? No, no, ni de reprocho, ni le dices nada. No, no, la maestra... De repente, si él me agrede, pues ya, pero a veces me callo. A veces no, de que no estoy de humor, sí le peleo. Pero no, a la maestra ni le hablo. No, la maestra es buena gente. Quiero mucho, quiero mucho a ellos. Y fue en la tarde a saludar. Carlos también, ¿verdad? Carlos nos quiere mucho a... Sí, está ayudando a la Carlos a no irse. Toda la familia, pero él no fue. Fue en la tarde a saludar a los que van en verdad. Pero yo ya sé que si van a la tarde es porque no va a ir a la noche. Le dijo que sí iba a ir a cenar, pero no, no fue porque iba a llegar a ir. Pues lo siento. Ay, sí, claro. Lo siento mucho porque yo... Estás en tu lugar, lo demás. También, oye, es cosa da paz. No, 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 no. No, no. Pues todo el mundo no va a dar, pues... No, pues si ha... Hablaba con él. Y yo no andaría con él. Pero le digo, se van a pagar el... Pero a mí me conviene para que me cuide el niño. Y ya le dije, le dije, oye, irás a por el chifo, yo sé cuándo, pues todos los días, porque ya no voy a poder. No, pero incluso si no puedo yo vengo, yo vengo por el chifo, yo sé cuándo, yo sé cuándo, pues todos los días, porque ya no voy a poder. No, porque Iván es el que me apoyaba, pero él no lo voy a meter, no, no, él va a estar en la fe, él sale hasta la fe, o igual, o sea, para todos tiene solución, que se vaya y que apoyen los tres, los cuatro, muy bien. Y me la hacía medio de, me dijo medio Rodrigo, porque fíjate, de la familia metí a Iván, a mi hermano Isabel, y luego a otra sobrina, y a Alex, y me dijo, oye, hijos de la familia, me hiciste como que más o menito. Y dijo, a lo mejor nada más se van a permitir que me deshago, y ya me dijo, te voy a dar sensación que metas a tu hijo, me metí a tu hijo y a tu hermano. Y ya, o sea, hasta las cosas se vieron, porque ya me dijo, mira, ya no, ya no me pude comunicar, también la pide y le pide de papeles y nada. Pues ya, mira hijo, hasta fui a la crópolis y le dejé un recado, y no me confío avanzando. Nada más que me convenía porque trae camioneta y para que se lleve a la gente. Pero no, pues ya está otro señor que trae camioneta. No, pero, o sea, no va a andar cada quien en un carro nada más, o sea, van a andar varios en un carro. Sí, por eso te digo, o sea, yo no puedo llevar todos, como digo, de partidos. Sí, pues de partidos es el trabajo. Pues ahorita sí te va a hacer falta tu familia de salud. Te va, te va a hacer bien mucho. No, le van a pagar este, viásticos y gastos y todo eso. No, pues no, pues no pagan. O sea, lo van a pagar este, viven ya, ¿está bien? Sí, viven ya, no, es la financiación. Sí te los pagan, ¿eh? Sí, pues con tan grande. Y mitrógeno. Sí, y si te había platicado, ya me alquita de esto también, que ya, ya ve que ahorita se preocupa, porque no tiene nada. Y ya, ya es fácil. Pero lo que pasa es que todo es batallado por el mismo, o por otra cosa. Porque no tiene que tenerlo de llevando, trayendo, o que se enferman, o que no lleguen, o algo, pero yo siempre tiene que dar. Pero más bien porque no consigo algo bien. Pero ya sabe. Ajá, ya me dijo este abuelito, el cansanario, o sea, que a ver, no, ya se me va a acomodarme. Ay, después de que ya ha pasado todo, ¿no pueden acomodar en alguna? Sí, por ver, no le dieron cinco. Eso le dijeron, dijeron que nos iban a reivindicar, teniendo un trabajo en el gobierno. O sea, que se van a dar este impuesto, en el gobierno. Aparte, lo que va a ser ganar, es que usted está bien. La, 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 la conferencia que en la que fui, dijeron que no, no, le vamos a acomodar en algún puesto, eh, más o menos importante, y aparte, el dinero que van a recibir, los cansan y todo. Ay, pues ojalá. Porque, pues fíjate, la gobernadora, cuando no estaba, ahora que estaba aquí, tenía toda la familia. La familia. Toda. Que, ya, este, cobraban, no sabe cuánto, dijeron. Sí, que eran como. Miles. No, mi hija. Hay que lavar todo, con familia. Todo quedó en familia. Sí. No sabe qué. Y ya la, ya la querían meter a la cárcel, ¿no? ¿Sabes? Porque sí, se robó mucho dinero. Sí, se robó.